Hola infames, somos Tirano. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo te llamas y tú? Yo Pancho, guitarra. Leo, bajo. Gonzalo, batería. Yo, Daniel, guitarra y garganta, voz, no sé, gritos. Garganta profunda. ¿Qué tal? Oye, somos una banda perigente de hace aproximadamente, ¿cuánto? Más de 20 años juntos. Pero estamos ahí, ¿eh? Vamos emergiendo. Llegando a superficie, pero lento, pero seguro, ¿no? Entonces, como fue, nosotros más o menos venimos emergiendo hace 20 años, pero partimos, nosotros nos conocimos, bueno, con el lego del colegio. Y ahí empezamos a tocar covers, qué sé yo, la típica. Empezamos a componer nuestros propios temitas. Y de ahí, bueno, se unió Panchachi, que lo conocimos en la U. Y de ahí ya... Se arregló la buena. De ahí quedó la banda consolidada. Él, pues, el arreglo. Y ahí incluimos otros estilos, qué sé yo. Y de ahí ya, bueno, hubo un hiato, un hiato con ese año que paramos. Cada uno se dedicó a sus proyectos, bueno, etcétera. Pero ya volvimos hace rato ahí con fuerza, ¿no? Sí. Bueno, hicimos millones de grabaciones. ¿Cuántas veces grabamos? Demos. En esa época, en los 90, uno sacaba demos, porque hacer un disco no era fácil. Bueno, en realidad lo que nos sirvió bastante, que entre paréntesis, puede ser una especie de aprendizaje de haber grabado tanto, que nos volvimos a encontrar y nos encontramos con la sorpresa de que todos podíamos grabar muy fácil. Y resulta que nos encontramos con la sorpresa de que todos estábamos mucho mejor preparados para poder generar una banda un poquito más pro. Pero, entonces, más viejo. Obviamente. Entonces, aquí estamos. No. 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 Tiras, ruedalos, tu chante, engañas, tus miedos oscuros, tu tufo una mierda Manipulado con temor, juegas tus cartas ganador Siempre consigues al mejor, satisfaciendo al señor Hoy tengo mi conciencia Tú matas mi inocencia Un joven, un chato, silencio, perpetro, reúnes, amasas, encabas, cabeza, tus brazos, proteges, tu vicio, contiendes, converso, al marco, tu bufo una mierda Manipulado con temor, juegas tus cartas ganador Siempre consigues al mejor, satisfaciendo al señor Tengo mi conciencia Tú matas mi inocencia Arrgh! Un joven, que cuarentena Tengo que nos sentiremos, acompas, ocupa la misma Un joven, simpac ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! y estamos haciendo algo un poquito más novedoso decirlo de alguna manera más actual y actual dentro de lo que se puede porque si está toda la huella hecha entonces hay que darle un sello de hecho tenemos tenemos un sello y hay que darle el sello ahí para hay que salga de lo del montón ¿Qué tal chiquillos? Somos Tirano y nos pueden encontrar en las redes sociales por ejemplo ¿Cuál red social nos pueden encontrar? En Twitter ¿Y Leo? Instagram también nos pueden encontrar en Facebook y además y también en Spotify y en la página web que es www.tiranochile.com Mira tú ahí ¡Vamos! ¿Qué tal chiquillos? Somos Tirano y nos pueden seguir en las redes sociales por ejemplo ¿Cuál es el pechichi? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡No sabía! ¡Dila hueá!